festejate como campeones porque Milano no es Milano Italia es Milano de noticias y como bueno ya sé que estarán ahora mismo probablemente muchos de ustedes viendo o antes el partido o pospartido pero serán más o menos estas horas cuando vean este video el Milano contra el Barça gente no habrá pospartido y tampoco voy a ver el partido porque me voy a ir a dormir gente horarios muy complicados aquí en Italia con la diferencia de horas por lo cual ya mañana subiré el video cuando me lo vea resubido el partido y poco más la verdad que bueno esperemos que metemos el 3 de 3 lo veo complicado que ganemos otra vez por estadísticas por probabilidad pero bueno veremos qué pasará vamos con la información tenemos el tema del Liberali y es que según Nicolás Kira hay tres clubes de la serie B interesados en él como son el equipo de E pues bueno no bueno no hay nombres pero sí que el Milano así que digamos que no está interesado en mandarle para ningún lado porque el jugador va a estar o en el Milano futuro o en el Milano principal y bueno creo que a ver gente yo sinceramente sí es verdad que lo hemos visto en 2-3 amistosos de forma ya con los grandes jugadores pero no lo sé gente me da aire de un jugador que ya puede jugar o sea realmente creo que el Milano si se ha hablado tanto de pues que hay que darle oportunidad a los jóvenes y Fonseca y todo esto pues que lo demuestren y que le den espacio ya a Liberali que lo veo bastante listo también físicamente y creo que dentro de no demasiado tiempo a Camarda porque realmente que bueno está viendo a los jugadores muy jóvenes como en su día Fouden ahora Yamil Lamal y todo el combo del Barça que ya son capaces de rendir y porque no hacerlo también aquí en el Milano y Groskin informa que pues ya se esperan reuniones entre el Milano y la Cremonese para finiquitar el fichaje de Marco Nasti que al parecer será este el destino seguido del jugador del Milano y bueno veremos qué tal va obviamente podemos hacer la dirección correcta después de estar en el Barri un jugador que la verdad que pues tiene muchos años para poder explotar y ganarse su lugar en el Milano principal tenemos algunas palabras ya de Pavlovich las cuales nos dejó el día de hoy diciendo que pues estoy listo para luchar y para hacer todo lo que el entrenador me pida el 31 como están pues bueno sí porque es una leyenda del Milano y estoy muy feliz de poder usar ese número en cuanto a San Siro pues bueno no lo voy a nunca olvidar el momento en que entré en el campo para pues calentar la primera vez que jugué contra el Milano fue realmente que un ambiente muy caliente y ahora viviré pues siendo parte de él así que la verdad pues bueno grande Pavlovich y yo tengo unas expectativas muy altas de este jugador que la verdad conozco bien y sé que va a rendir en el Milano si pues pasa la lógica y es que se pueda adaptar y lo puedan incluir bien en este AC Milan actual tenemos las palabras de Ibrahimovic que pues dice la actualidad es un poco del Milano y pues dice que al Milano actualmente queremos es formar a los jóvenes para que vayan entendiendo también el ambiente del fútbol y también mis jugadores tienen que siempre dar el 200% me gustaría pues algún día entrenar fue una de las preguntas que le hicieron y él dijo que no de forma rotunda así que bueno me parece normal la verdad bastante en la línea de Ibra y bueno obviamente salen muchos jóvenes y por eso les digo y lo digo que ojalá que lo comiencen a implementar Ceroli, Camarda, Liberali que le den espacio ya en los pues equipos principales porque realmente que yo creo que muchos de ellos ya están listos para dar el salto o por lo menos pueden ayudar a que estén listos. Más problemas todavía gente y se cae la llegada de Pellegrino según Daniel Longo al equipo argentino de Independiente sabemos que tenía pues tiempo ya entrenando con el equipo pero aún no habían podido complementar su traspaso a nivel oficial y pues al parecer esto se ha ya digamos que cancelado por parte de la federación argentina de poder meter nuevos jugadores a este equipo y por eso pues ahora mismo se va a quedar en Argentina esperando a ver qué va a pasar con su futuro y bueno la verdad que vaya drama o sea creo que es un jugador que ojalá que encuentre un destino porque realmente que actualmente no se sabe muy bien qué va a pasar con su carrera y con su temporada. Está bloqueada la negociación entre el Milan y el Cagliari porque ya de hoy pues el Cagliari pide 500 mil euros para ceder a Scufet al Milan y bueno serán 500 mil euros no por el traspaso sino por nada más cederlo y bueno veremos la verdad yo creo que el Milan para mí debería ir por consigli que aparte de ser milanista es un portero que ha probado de ser súper fiable en la serie A y que yo creo que aparte de ser italiano que también es algo importante pues es accesible pues el equipo se fue a la serie B. Mala noticia por el tema de Fofana gente y es que bueno se está repitiendo todo es un déjà vu como un meme de GTA here we go again porque según Luca Bianchi el United está entrando fuerte y es la primera amenaza real que informa este periodista que tiene el Milan para fichar a Fofana ya que Fofana por más que digamos no está tan tampoco en la intención de negar este esta posibilidad sí que obviamente prefiero el Milan pero en Monaco sí que obviamente pues bueno se mantiene sus posiciones de esos pues 30 millones más o menos que quiere por el traspaso y bueno gente y eso es un vídeo dedicado sobre el tema la verdad que vergonzoso y ojalá que no se repita la historia pero sinceramente para no venderle humo tiene toda la pinta de que va a ser así así que veremos qué pasará y también tenemos pues señores imágenes de nuestros papuchos de papi y del Power Rangers han vuelto los dos Teo y Reinders a entrenarse con el Milan y la verdad pues bueno obviamente contento ya de verlos de los dos de vuelta dos jugadores súper mega importantes y primordiales de este Milan así que ojalá que pues puedan estar a tope físicamente para poder rendir de la mejor manera posible en esta temporada y hacer todos juntos historia tenemos también una anécdota medio chistosa que pasó esta mañana del Milan y es que bueno podría parecer se despertó más o menos a las 5 de la mañana en Nueva mayor para ir a pues comprar regalos para sus compañeros y pues fueron camisas de la NBA donde pues tuvo algunas bastante precisas en cuanto a direcciones como por ejemplo la de Nikola Jovic para Luka Jovic y la de Michael Jordan para Mike Mañan y bueno un Mike para otro Mike así que bueno la verdad que lindo el gesto pero bueno ya la gente como está riendo un poco de lo de Adli porque dicen que está haciendo pues todo tipo de cosas para que el Milan no lo venda y para quedarse y bueno realmente que si hace cosas como que más de lo que hace la normalidad de la gente o lo normal porque ha hecho fiestas ha hecho regalos y declaraciones y tal y bueno la verdad que como persona es un crack pero seguramente como un jugador en este millón no tiene demasiado espacio tenemos también las estadísticas y el porcentaje de acierto en los tiros y en pues realizar gol de Avaro Morata en las últimas temporadas y vemos que en las últimas pues 4 ha estado mejorando con respecto a pues los años pasados y en general en las últimas 4 ha mejorado y ha estado bastante bien por lo cual pues en cuanto al tema de goles por tiro realmente que ha mejorado bastante y esto obviamente pues bueno habla de una efectividad mayor del jugador pues español que aparte también puso este este día pues una foto donde el Milan ya pues publica las fotos y la camiseta de Morata en la tienda del Milan y bueno pues pone ahí una foto en instagram diciendo que ya no pues puede esperar para ser parte ya de los entrenamientos y del equipo y bueno obviamente también tenemos ganas de verle falta poco para verle ya siendo parte del equipo y pues la verdad que esperemos que Morata cumpla las expectativas y no solo ha hecho sino que las pueda rebasar y que las destruya con el tema de Emerson gente pues señor el señor ya en Luca Di Marcio se me convicó todo gente ya en Luca Di y se espera inclusive ya el día de mañana pueda ser todo ya digamos que 100% hecho y bueno la verdad que gente me contento porque sobre todo no por el fichaje como ya saben sino porque se acaba esta negociación para que se enfoque en lo importante que es el neocampista y que bueno al final lo bueno de la llegada de Emerson es que Calabria saldrá del once por lo cual pues bueno por lo menos hay que ver lo bueno en lo malo y bueno la verdad que esperemos que sea una apuesta del Milan que salga bien la verdad como ya he dicho porque es muy arriesgada al menos a mi consideración y bueno lo bueno es que se va a cerrar ya en breve y pues nos quitaremos encima otra operación y pues ojalá para que el mercado se siga desbloqueando esa es toda la información del día de hoy si ya es la verdad que esperemos que el Milan pues esté ganando o vaya a ganar o pues ya haya ganado cuando vean este vídeo depende de cuando lo vean mañana les daré el postpartido ahí después de que me lo vea ahí tranquilito a una hora decente no a las 3 de la mañana aquí en Italia porque realmente me jode todo el horario quedarme despierto y también pues me estoy preparando los vídeos mis cosas de mi vida para el viaje que se viene que ya comienzan aquí un poquito las vacaciones en Italia por lo cual hay gente que también vivir la vida pero como siempre siendo fiel a este canal subiendo vídeos todos los días y también cuando haya noticias las vamos a subir aquí en el canal por lo cual como siempre suscritos dejándose el like nos vemos como siempre aquí en un nuevo vídeo para muchos en vivo y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!